Es uno de los lugares más conocidos de la historia de la humanidad, un sitio enclavado en la Florida Central donde las personas más talentosas y arriesgadas del planeta han soñado en grande desafiando todas las reglas de la física y se han propuesto llegar hasta las estrellas. El Centro Espacial Kennedy de la NASA es la principal base de lanzamientos de cohetes en los Estados Unidos y se inauguró en 1962 con un único objetivo, ser el lugar desde donde se desarrollaría la tecnología para llevar el hombre a la Luna. Después de muchas pruebas e intentos, finalmente desde aquí, en 1969, el cohete Saturno 5 con la misión del Apolo 11 logró llevar a tres astronautas a nuestro satélite natural. Desde entonces varias expediciones siguieron llevando hombres a nuestra Luna hasta que el programa del Apolo fue cancelado. Pero la carrera espacial y la historia de este épico lugar apenas comenzaba. Desde entonces, justamente desde aquí, miles de cohetes y misiones no tripuladas han sido lanzados para llevar todos los satélites que Estados Unidos ha puesto en órbita, así como toda la historia del famosísimo transbordador espacial que perduró durante 30 años y más de 135 misiones para desplegar telescopios, realizar experimentos y hasta para construir la archireconocida Estación Espacial Internacional. Hoy en día, desde este épico lugar, también se lanzan misiones de SpaceX y Blue Origin, las primeras compañías privadas de este país en diseñar naves que van al espacio, así como en los próximos meses de 2022 comenzarán a viajar las misiones Artemis, los primeros cohetes que regresarán el hombre a la Luna después de 50 años. Hoy, en este increíble video, conocerás cómo son las instalaciones desde donde el hombre se atreve a salir de nuestro planeta para conquistar el universo entero. ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a esta aventura espacial. Mucho gusto, si por casualidad no me conoces. Yo soy Oscar Alejandro y te quiero contar que estoy sumamente emocionado porque es la primera vez que voy a estar en este épico e histórico lugar. Como ya te lo decía, quiero darte la bienvenida al Centro Espacial Kennedy de la NASA. Y no sé si lo sabías, pero yo soy fanático de todo lo que tiene que ver con cohetes, el espacio, los astros, las estrellas y todo lo que tiene el universo. Y justamente la NASA tiene dos sedes principales. El Centro Espacial de Houston, donde controlan todo, absolutamente todo. Y el Centro Espacial Kennedy, acá en Cabo Cañaveral, Florida, que es el lugar donde se encuentran las plataformas que lanzan todos los cohetes al espacio. Y bueno, justamente quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este video porque te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre este épico e increíble lugar. Costos, traslados, comidas, actividades especiales y, sobre todo, todos los secretos que seguramente no sabías sobre este increíble lugar. Así que bueno, dicho esto, que comience esta aventura que nos llevará hasta las estrellas. El Centro Espacial Kennedy queda al norte de Cabo Cañaveral, a 45 minutos al este de Orlando o a 3 horas y media hacia el norte si manejas desde Miami. Lógicamente, no puedes entrar a las oficinas donde trabajan los astronautas por tu propia cuenta. Así que la NASA construyó en 1995 un centro de visitantes, que es donde comienza este recorrido. El costo del estacionamiento son 10 dólares. La entrada general son 57 dólares por persona. Los niños pagan 47, e incluye la mayoría de las atracciones importantes que te gustará ver. Hay actividades adicionales, como entrenarte para ser astronauta, que cuestan 30 dólares adicionales. Así como conocer y hablar con un verdadero hombre del espacio por 50 dólares extra. Los boletos los puedes comprar en la página web o en las taquillas automatizadas que se encuentran en la entrada. Luego que pases el filtro de seguridad, yo te recomiendo que agarres una guía para visitantes y un folleto con toda la información de los horarios de las actividades del lugar, porque, a diferencia de los parques de Disney o Universal, aquí las atracciones no son continuas, sino que son presentaciones con horarios puntuales. Así que créeme que necesitarás planificar tu día. Justo a la izquierda, en la entrada, se encuentra el Hall de la Fama de los Astronautas. Y a un lado, el Jardín de los Cohetes, un lugar lleno de piezas reales de naves que fueron las que dieron los primeros pasos de la carrera espacial. Al fondo, como la mayor exhibición, se encuentra el cohete Saturno 1B, que con 67 metros de largo, viajó nueve veces al espacio entre 1966 y 1975 y fue el antecesor de las naves que viajaron a la Luna. Quiero contarte mis primeras impresiones luego de haber hecho este recorrido por el Jardín de los Cohetes. Y es que, honestamente, no sé por qué me imaginé que íbamos a encontrar más visitantes, más personas, más turistas haciendo este recorrido. No sé por qué escuché, llegué a sentir que había que hacer reservaciones para que no te quedaras por fuera. No tardé absolutamente nada para entrar. Allá está el acceso principal del parque. Este es el jardín que ya te mostré. No hay casi nadie. Sí hay personas, sí hay personas, pero no está apertujado. Me imaginé que esto iba a ser así como un parque de diversiones como los de Disney World o Universal. No, sin duda alguna, vienen muchas menos personas. Lo que me gusta porque puedes conocerlo todo así, súper rápido. Lo que sí es cierto es que no han terminado de abrir todos los restaurantes ni las áreas que estaban cerradas por culpa del COVID. Y hablando de esto, te permiten estar sin mascarilla aquí en la parte de afuera, en los patios. Pero para todas las otras atracciones, tienes que tener tu cara bien tapada. Luego del jardín de los cohetes, llegamos al patio principal del complejo, donde en sus alrededores se encuentran las primeras exhibiciones que podrás disfrutar. Como por ejemplo el Universe Theater, un espacio donde se exhiben películas y también presentaciones en vivo. Está la heladería La Vía Láctea, el ATX, lugar donde sucede el entrenamiento para que vivas la experiencia de ser astronauta por 30 dólares adicionales. El Space Shop, que es oficialmente la tienda más grande del mundo donde se vende mercancía relacionada al espacio. Y si corres con suerte, en este mismo lugar podrás encontrarte para que saludes y te tomes una foto con un verdadero hombre del espacio. Bueno, y algo súper divertido es que justamente aquí como en la feria de comida, creo que tengo a un astronauta de verdad. Amigo, hola, bienvenido de conocerte. Creo que no puede hablar, pero lo importante es que no puede decir hola. Oye, ¿qué se sentirá estar...? Excelente, muchas gracias. Siempre me preguntaré, ¿qué se sentirá estar allá adentro con tanto calor? Porque espero que este amigo tenga un poco de aire acondicionado allá adentro. Gracias. En ese mismo lugar se encuentra uno de los primeros cines con tecnología IMAX que abrieron en Florida, donde cada hora presentan películas relacionadas con las aventuras de la NASA. A un costado está Journey to Mars, una de las pocas atracciones del parque donde no tienes que reservar entrada para pasar. Dentro hay una presentación continua donde te enseñan toda la historia de las expediciones hacia Marte y están exhibidos modelos a escala real de los robots llamados rovers que han lanzado durante los últimos años. Y como las misiones al planeta rojo apenas es que están comenzando, podrás ver todos los vehículos que están diseñando para cuando finalmente comiencen las misiones exploratorias con seres humanos a bordo. Si hablamos de comida en el centro de visitantes del Centro Espacial Kennedy, hay dos opciones. Un restaurante que lleva por nombre Orbita Café, en el que podrás pedir entre pizzas, hamburguesas, ensaladas y postres y un lugar llamado Red Rock Grill, en el que si andas apresurado podrás pedir a través de estas taquillas perros calientes, papas fritas y refrescos que te los dan en muy poco tiempo. Bueno, te quiero presentar a un Philly Cheese Hot Dog. Es un perro caliente bastante típico acá en Estados Unidos. Es grande, tiene queso, la salchicha gigantesca y esta especie de carne. ¿Será carne? Vamos a ver a qué sabe porque es la primera vez en mi vida que voy a probar uno de estos. No es el mejor perro que me he comido en mi vida, pero está bueno y cuando tienes hambre, todo se vale. Sin embargo, de todo lo que te he mostrado, pudiéramos decir que cuando vengas al Centro Espacial Kennedy, hay dos atracciones principales. Para poder vivir la primera, tendrás que tomar un autobús cuyo terminal se encuentra al lado de la tienda de Surveneers de la NASA. Antes de la llegada del COVID, desde aquí podías reservar múltiples tours que llevarían, como ellos mismos dicen, a descubrir todo lo que sucede más allá de las puertas de este increíble lugar. Pero en la actualidad, solo está disponible un solo paseo que es el que estamos a punto de tomar. Hoy estamos a punto de abordar ese autobús que nos va a llevar a un lugar muy especial del Centro Espacial Kennedy, pero lo que me llama demasiado la atención es que prácticamente no hay nadie en las filas. Fíjate cómo esto estaba preparado para que miles y miles de personas esperen para montarse en este autobús, pero literalmente no hemos tenido que esperar absolutamente nada. Así que ya estamos a punto de abordar y estoy muy emocionado porque no sé lo que nos espera. Este tour dentro del autobús es una experiencia que no puedes perderte, porque es el que te sacará del centro de visitantes y te llevará dentro de las verdaderas instalaciones de la NASA que están justo al lado. Los vehículos son muy cómodos, tienen aire acondicionado y en la parte superior hay pantallas donde te van mostrando un video explicativo de la historia del Centro Espacial y de todas las áreas que estamos a punto de ver. A los pocos minutos el conductor del autobús te indica que estamos pasando el punto de seguridad y que a partir de allí ya estábamos entrando a los terrenos privados donde solo puedes tener acceso gracias a este tour. Pasan tan solo unos pocos segundos cuando ya puedes ver el primer gran atractivo de este paseo, el edificio de ensamblaje de vehículos que es oficialmente uno de los más grandes del mundo. Con 160 metros de alto, 218 de largo, 158 metros de ancho y 3.25 hectáreas de construcción, fue diseñado inicialmente para ensamblar el cohete Saturno V que fue el que llevó el hombre a la luna. Para que tengas una idea de su dimensión, tan solo veamos la bandera de Estados Unidos que está pintada a un costado. Cada estrella mide 1.8 metros. La zona azul tiene las dimensiones de una cancha de básquet de la NBA y cada una de las franjas rojas y blancas son tan anchas como una autopista. Después de las misiones a la luna, en este mismo edificio se han ensamblado todos los transbordadores espaciales y actualmente se construye la nave espacial Orión del programa Artemis que llevará el hombre a la luna en los próximos años. Bueno, después de ese interesantísimo recorrido, me siento muy emocionado porque finalmente hemos llegado al centro del Apolo y el Saturno V. ¡Wow! Y de verdad que todo es súper impresionante porque a este lugar solamente puedes entrar si te montas en ese autobús cuyas salidas no son siempre. Hay horarios bien específicos. Adicionalmente estamos dentro de los terrenos privados de la NASA. Así que bueno, ya llegamos a este lugar y yo no sé lo que estamos a punto de ver. El Centro de Visitantes de las Misiones Apolo es un lugar donde vas a aprender todo lo relacionado a las visitas del hombre a la luna. Apenas entras te enseñan un video muy emotivo donde explican toda la historia desde el día uno, de la carrera espacial y de las dificultades que se vivieron para desarrollar los cohetes. Al terminar esa historia te hacen pasar a un siguiente salón donde han recreado con las computadoras originales al centro de mando de las expediciones de la NASA. Todas esas computadoras que se encuentran allí fueron las que por muchos años los verdaderos comandantes de las misiones utilizaron para comunicarse con los astronautas en órbita. Cuando se hicieron obsoletas las trajeron desde Houston donde originalmente estaban y recrearon la sala de mando aquí en Florida. Y luego del video donde te cuentan cómo funcionaba el centro de control, se abren las puertas hacia el siguiente gran salón. Bueno, luego de haber salido y de haber escuchado y visto esa increíble historia contada por sus protagonistas, mira a quién tenemos detrás de nosotros, a la nave espacial original de la que acabamos de escuchar, el cohete que llevó al Apolo 8 a darle la vuelta a la luna. Es impresionante, yo no te puedo decir qué se siente estar debajo de esa increíble nave espacial que realmente llevó a tres astronautas a darle la vuelta a la luna. Yo como amante de todo lo que tiene que ver con el espacio y con las aeronaves, esto sin duda alguna es muy emocionante. De los 13 cohetes Saturno 5 que se construyeron y que viajaron al espacio, el que se encuentra en esta exhibición es el que llevó a la nave del Apolo 8 en 1968 y que dio por primera vez una órbita alrededor de la luna. Todo el cohete mide 110 metros de alto por 10 metros de ancho y se calcula que pesa 2 millones 970 mil kilos. A la entrada de este inmenso salón está también uno de los módulos de comando del Apolo que era la nave donde los astronautas realmente vivían mientras viajaban en el cohete. Resulta muy llamativo lo enorme que era esta gran nave para que al final el lugar donde estaban las personas era muy pero muy pequeño. Honestamente las imágenes no le hacen justicia a lo enorme que es este cohete en la vida real. Que si lo comparamos parezco una hormiga a su lado y caminarlo de punta a punta puede tardarte varios minutos. Wow, a mí me encantaría que a través de la pantalla tú pudieras tener al menos la dimensión o te pudieras imaginar qué masivo, qué gigante era esta nave espacial. Y quiero explicarte un poco de cómo es un cohete espacial. Resulta ser que esto es tan grande porque realmente estos son tanques de combustible. Digamos que aquella primera etapa era la que se quemaba cuando el cohete salía de la Tierra y entraba como un poquito en órbita, se quemaba, luego venía esta, se quemaba este tanque todo gigantesco, luego restaba esta última etapa. Y quiero caminar porque realmente está muy distante desde donde me encontraba hasta realmente la parte más importante de todo el cohete que es la puntica. En esta fase del cohete es donde se guardaba justamente el módulo lunar, esa última parte que justamente aterrizó sobre la luna. Y guau, esa capsulita que ves allí era la última etapa, lo único que restaba. Luego de toda esta gran nave espacial, este triangulito, esta capsulita, era la que traía a los astronautas de regreso a la Tierra. Eso que tengo a mis espaldas es el módulo lunar. Y fíjate cómo han recreado el momento cuando los astronautas se bajaron justamente y pusieron su primer pie sobre nuestro satélite natural. Y ahí está la bandera de Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de la luna, justamente al frente tenemos una muestra real de una piedra que trajeron de la luna. ¿Quieren saber de qué está hecha la luna? ¿En realidad de qué color es? Bueno, según lo que dice allí, esta muestra está hecha de basalto, que es un tipo de piedra que también se produce por la lava derretida. Se formó hace aproximadamente 3.7 billones de años. Y este tipo de piedras es más vieja que el 99.99% de las piedras de la Tierra. Así que bueno, ha llegado uno de los momentos más emocionantes de esta aventura. El que por primera vez, mi dedo, mi mano, va a tocar una muestra de nuestro satélite natural. A ver, momento importante. Uno, dos y tres. ¡Wow! Es suavecita. Sí, sí, está muy lisita. No sé si es porque hay muchas personas que han tocado esta misma muestra lunar durante toda la exhibición que esto tiene acá en la NASA. Pero no sé por qué me la imaginé un poco más rugosa, como las piedras, ¿no? En realidad es bastante lisita. Y el dato bastante interesante es que la luna es color negro. ¿Tú te imaginabas que la luna era blanca o brillaba? Pues no. Déjame decirte que es color negro. Y nosotros la vemos así porque refleja la luz del sol. Pero no, es negra, como te estás dando cuenta. Dentro de la exhibición también se encuentra la Astrovan original, que fue el vehículo que transportaba a los astronautas hasta el cohete antes de despegar. Hay un memorial que recuerda la tragedia de la primera misión Apolo, así como el Teatro Lunar, donde te enseñan la película de los primeros minutos del hombre en nuestro satélite. Así como el Rock Moon Café, donde podrás comer una merienda. A un costado se encuentra una especie de bóveda donde guardan reliquias de las misiones. Por ejemplo, los trajes originales que usaron los astronautas en la luna y que aún siguen sucios con todo el polvo lunar gracias a las caminatas que realizaron. Así como también la cápsula original del Apolo 14. Bueno, si todo esto no te ha parecido sumamente interesante, en este momento vamos a salir. Y algo impresionante es que desde acá podemos ver las plataformas de lanzamiento que en la vida real se utilizan para que en la actualidad se lancen cohetes al espacio. Lo que a mí en este momento me está dejando sin palabras es que podemos ver un mirador donde cuando hay lanzamientos la gente puede ponerse aquí y verlos realmente como que si fuese una obra de teatro. De hecho, fíjate tú como a un ladito está este anfiteatro en el que las personas perfectamente pueden sentarse allí para cuando hay un lanzamiento, por supuesto, disfrutarlo en primera fila. Y la joya de la corona de todas las plataformas de lanzamiento es justamente la que les estoy mostrando en este momento. Esa que se encuentra allí como pintadita de azul es la plataforma que utilizaron todos los cohetes Saturno y las misiones Apolo para llevar el hombre a la luna. ¿Qué lugar tan importante para la historia de la humanidad? Y como dijo Dale Armstrong, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para toda la humanidad, valga la redundancia. Cuando sientas que ya lo has visto todo en el centro de las misiones Apolo, puedes tomar un autobús en el momento que quieras. Y estos salen cada vez que se llenan de regreso al lugar donde comenzamos este recorrido. Y justo antes de llegar, un gran edificio que no habíamos visto antes nos recordaba que aún faltaba algo muy importante por conocer. Bueno, después de ese rápido recorrido, estamos de vuelta al complejo principal del centro de visitantes acá en el Centro Espacial Kennedy. Yo tengo las expectativas a millón porque aún nos quedan muchísimas cosas interesantes por seguir descubriendo. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que si te está gustando este video, tienes que darle me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y por supuesto, recuerda que la mejor manera para seguir apoyando mis aventuras que te seguirán llevando al espacio, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que estás viendo en la parte de abajo de este video. Hazlo ahora mismo y por supuesto, recuerda que es completamente gratis. A mí me está encantando esta visita al Centro Espacial Kennedy porque como te podrás dar cuenta, todo acá en este lugar es excesivamente gigante. Como estos tanques de combustible que se encuentran a mis espaldas que pertenecieron a un verdadero transbordador espacial. Y para que tengas idea de lo enorme que es, voy a poner la cámara en posición normal para que veas que ni siquiera nos alcanza la parte de abajo de estos tanques de combustible. Esto que se encuentra detrás de nosotros es la exhibición del transbordador espacial y es lo que estamos a punto de conocer en este momento. Dentro de este enorme edificio se le rinde tributo a los 30 años de carrera del transbordador espacial. Apenas entras, te muestran un video de cómo surgió la necesidad de crear un vehículo reutilizable que fuera y que regresara de la órbita terrestre en una sola pieza y sobre todo, que ahorrara costos en comparación de lo que se gastaba en las misiones Apolo. Al final de la película se superponen de manera magistral lo que fue la maqueta inicial de la nave y al fondo aparece el verdadero y único transbordador espacial Atlantis. Wow, después de esa increíble presentación, ¡Qué manera tan épica de mostrarnos por primera vez al único, al original, al verdadero transbordador Atlantis! No es una réplica, es sencillamente el que tantas veces fue al espacio, hizo tantas misiones importantes para la investigación de la humanidad y ahora sencillamente está guardadito acá en este increíble galpón. Es sencillamente maravilloso. Yo lo que amo en realidad es ver la cara de fascinación de cada una de las personas que como yo estamos viendo esto por primera vez y que es una joya. Yo lo que quiero es seguir recorriendo todo este impresionante lugar para poder aprender mucho más de las misiones espaciales. El Atlantis estuvo en servicio desde 1985 y durante 26 años realizó con éxito 33 misiones. Sin embargo, tan solo fue uno de los seis que se construyeron en total. El Enterprise, el Columbia, el Challenger, el Discovery y el Endeavor fueron los otros. Hay una réplica de cómo era la cabina de los transbordadores espaciales y literalmente te puedes sentir como que si lo estuvieses manejando. Aquí están con una de las palancas que puedes mover y todo para que te sientas como que si lo estuvieses pilotando de verdad. Inclusive hay como una mira que utilizaban los astronautas para poder dirigir a esta impresionante nave de regreso a nuestro planeta Tierra. Yo que soy fanático de la aviación, de los cohetes, de la industria aeroespacial y de cualquier objeto que tenga la capacidad de volar, venir hasta acá es una experiencia alucinante porque haber crecido viendo a estas naves a través de las noticias y el saber el gran aporte que nos han dejado a la humanidad y después venir hasta acá y poder ver la nave tan cerca que casi tienes la oportunidad de tocarla es algo que definitivamente no tiene precio. Este edificio es tan enorme que la exhibición está diseñada para que lo veas en la parte de adelante, lo que sería la parte de arriba, pero también la parte de atrás. De hecho, como es el verdadero transbordador, se ve en la parte de abajo toda la fricción y todas las marcas que generaba cuando la nave reingresaba a la atmósfera terrestre. Definitivamente yo estoy aquí alucinando. Adentro también está la atracción Shuttle Lounge Experience en la que si llegas antes de las 4 y 30 de la tarde puedes vivir la experiencia de qué se siente despegar en el transbordador. Lamentablemente, ese día llegué tarde y no pude montarme. En la planta baja también está un memorial de los astronautas fallecidos en las expediciones Challenger en 1986 y Columbia en 2003. Atraviesas un pasillo con objetos personales de cada uno de los integrantes de las misiones, destacando los de Krista McColfie, la que se iba a convertir en la primera profesora en el espacio. Al final puedes ver piezas originales de las naves siniestradas. A la izquierda, un pedazo del lado izquierdo del Challenger y a la derecha, las ventanas de la cabina de pilotos del Columbia. Son un poco después de las 5 de la tarde y después de salir con unos recuerditos que a mí me encanta traerme algo siempre cada vez que voy de visita a un nuevo lugar, te voy a decir que fue lo único que no me gustó de esta visita al Centro Espacial Kennedy. Y es que como te lo acabo de decir, cierran exactamente a las 5 de la tarde. Y creo en lo personal que es demasiado temprano porque este lugar es impresionante, hay muchísimas cosas que hacer, hay muchísimas atracciones y no puede ser que a las 5 esto está cerrado. Debería ser como Disney o debería ser como Universal que hasta las 9 o 10 de la noche la gente puede entrar, dar su paseo y con calma poder ver todas las atracciones. Sin duda alguna, este es un lugar donde tienes que llegar bastante temprano porque si no, la mitad de las exhibiciones que se encuentran acá las puedes perder. Yo lo único que tengo que decirte aquí a las afueras donde se encuentran los tanques de combustible del transbordador espacial Atlantis es que si te ha gustado este video dudas en darle me gusta con la manito y por supuesto, tienes que ir ahora mismo a mi cuenta de Instagram arroba Oscar Alejandro porque todas las fotos que me tomé en esta visita al Centro Espacial Kennedy las puedes encontrar ya mismo arroba Oscar Alejandro y desde aquí, desde el centro de la Florida yo te digo que será hasta la próxima aventura espacial.